La temperatura actual es de 18 grados, la mínima en la madrugada fue 17, hoy la máxima llegará hasta los 32 grados, con vientos del suroeste a mi intensidad de 10 kilómetros por hora, una humedad relativa que supera el 70%. En esta serenata a nuestra Bolivia les mostramos por favor cómo estará el clima en Montero, 18 grados la temperatura actual, la mínima fue 17, la máxima será de 33. Nos trasladamos en este momento por favor hasta el sur, en Camiri 17 grados la temperatura actual, la mínima fue 15 grados, la máxima será de 32. Veamos por favor el panorama en este momento para Valle Grande en este 5 de agosto, 7 grados la temperatura actual, hoy la máxima será de 22. Por favor, vengan conmigo y observemos qué sucede en Roboré, la mínima, la máxima será de 34. Estamos a mitad de semana y esto es lo que sucede en San Ignacio, 19 grados la temperatura hasta el momento, 19 y la mínima la que tenemos ahora, la máxima será 34 grados. A continuación nos trasladamos a la zona más calurosa del departamento, Puerto Suárez, 19 grados la temperatura actual, 18 grados fue la mínima, la máxima será de 35. Quieren saber cómo estará el clima en Santa Cruz de la Sierra en los próximos 5 días. Este 6 de agosto tendremos en Santa Cruz Capital, 18 grados en la madrugada, 33 por la tarde. Viernes la mínima será de 17, la máxima 33. Sábado la mínima, 18, 33 por la tarde, días bastante calurosos, domingo 19 grados en la madrugada, 33 por la tarde. Lunes al despertar 21, la máxima será de 34. Gracias por acompañarnos amigos, gracias por elegirnos cada mañana. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video